y yo tengo una cosita que está en la cuatrimoto de la soldado pero para atrás pero que no mande así como hasta la mano pero que llega uno así que como se llama alex 504 tv que lo invitamos a las personas que se vayan a suscribir el canal de honduras 504 tv así sino pero también puede ser hondureño de guatemala también se puede entonces vamos vamos con unos retos vénganse aquí donde hay un poquito más de luz y yo te dije dinero papá una bolsita con dinero de guaruta va a creer que una caja de espada me trae el bruto ay dios mío porque supuestamente íbamos a comerlo aquí pero como se me olvidó que lo andaba ahí ok el reto especial está lista de sí está lista mona está listo felipe está listo jocelyn está listo henry el primer reto especial que pidió alex guzmán es nada más y nada menos que nada más y nada menos que por 10 dólares cada uno porque en pareja segundo lugar 30 segundo lugar 30 segundo lugar 30 primer lugar 50 primer lugar 50 primer lugar 50 tercer lugar 20 ok por 10 dólares para uno y 10 dólares para el otro el resto especial que pide alex guzmán es nada más y nada menos que no una mascada de el diablo con la vez y no 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 la lengua la lengua y que de constante eso porque ya son nerviosos será que tu vida te va a armar amparando la por favor piensa en una ventana pensá las lociones si te ponías de su estado porque pensás de tu novia porque todavía tiene la cara de de rarito aquí se comparten 10 dólares y 10 dólares otro reto en pareja por favor agarre un hombre a una mujer o una mujer a un hombre el reto consiste en lo siguiente por favor párense pareja de allá para acá una pareja cada uno o sea en fila en fila viendo para allá viendo para allá pero agarrar de la mano para ver quiénes son las parejas sepárense un poquito más que tenemos espacio hasta allá sepárense pues sepárense hasta ahí no está la cosa vamos a llamar mando no mujeres 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 hombres mujeres a prueba aquí está la yen nivel vaya hombre mujer hombre mujer hombre mujer hombre mujer hombre 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 mujer hombre hombre mujer hombre mujer hombre mujer hombre mujer vaya el reto consiste en que la primera pareja que en carretilla llega a tocar la cuadrimoto que está allá en carretilla la mujer en carretilla el hombre empujando carretilla vaya 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 cuando yo cuente hasta tres comienza cuando cuente hasta tres comienza voy armando ayuden a ver que no hagan trampa llegar y tocar la cuadrimoto el primero que llegue a la cuenta de tres 1 2 3 salgan y se lo gana la norma 10 dólares cada uno me aguantó a creer mientras no me pegó un ratito llegaron a talla vaya 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 aquí están los 20 dólares para pedir la norma siguiente me voy a ir a ver aquí vení a ver aquí vení a ver aquí no me enseñé ayer en el vivo como está conmigo no tienes que hacer algo tienes que hacer algo ya no es que ya demasiado no es que agarren pareja la misma o diferente si quieren yo voy a estar al primero que va haciendo atrás vaya ahora vamos a hacerlo viendo para qué lado háganse desde este árbol hasta el poste ahí emparejados si quieren sino con chanclas al aguapato vaya siguiente reto por 20 dólares o sea 10 para cada uno aquí hay espacio todavía para muchas parejas sirvan ustedes de jueces porque vaya vaya aquel espacio pareja de al fondo 10 del poste para acá no dije del poste para allá además de córranse cárranse córranse obvio no no se puede al aguapato no es que ellos son jueces porque no saben nadar no tienen pareja va entonces escuché con la ayer y congeló la ave con el panzón el diablo con la mona pey con la norma el conocido la conocida y los dos machos vaya yo pensé un poquito más para allá paso número 1 paso número 1 hombres paso atrás paso número 2 hombres otro paso atrás paso número 3 hombres paso atrás paso número 4 mujeres quedan un poquito suelta así que esto pensé un poquito más más para que lado norma para lado de la mona para allá y hay ok reglas